Me llamo Rusi Estiller, fui jugador profesional durante 15 años de baloncesto y en la actualidad me dedico a la consultoría, en un principio era empresarial y ahora me he centrado más en el ámbito deportivo. En la charla de Sabadell Forum desarrollaré aspectos de una metodología motivacional, que es la mía, hay muchísimas, pero esta es la mía, en la cual desgranaremos cada uno de los aspectos que inciden en que una persona, un jugador, un equipo, un profesional, un departamento, un club o una organización alcanza objetivos. Yo creo que la parte más importante de la motivación, entendiendo la motivación como el conseguir llegar a un objetivo, es saber perfectamente qué cosas o qué aspectos que inciden en tu motivación dependen de ti y qué aspectos dependen de otras personas. Los factores de autocrítica, de autoestima, autodisciplina son internos y debemos potenciarlos y muchas veces estamos más pendientes del reconocimiento ajeno o de factores de satisfacción con aspectos que no dependen al 100% de nosotros, como por ejemplo el salario. Es por eso que yo desgrano claramente dos partes de la motivación de las personas. Una es la motivación endógena, que es aquella en la cual todas las personas tenemos un control directo, y la exógena. Aquellas cosas, aquellos aspectos de nuestra vida que inciden en nuestra motivación, pero en las que tenemos un control indirecto, nulo o bajo. Para obtener el éxito, sin ninguna duda, son importantes las dos, pero debemos saber claramente cuáles pertenecen a cada uno de esos extremos. Las emociones son importantes, sin pasión, si hablamos de emoción, sin pasión no conseguimos absolutamente nada en la vida, nada. Busquemos la pasión en aquello que hacemos mejor, porque no la buscamos.